El otro caso que también nos mantiene ocupados es el homicidio que se da en Alajuelita en vía pública. Ahí tenemos un caso donde, cercanos a unos apartamentos, ahí en el sector de San Felipe, en la vía pública se encuentra el cuerpo de una persona masculina de aproximadamente 21 años, cerca de una motocicleta que también está ahí y un arma de grueso calibre, aparentemente una AK-47. Aparentemente, según el reporte que hacen al 911, es que se está dando un enfrentamiento a balazos, un tiroteo en la zona y inmediatamente después de eso logran escuchar que un vehículo se da a la fuga del lugar ahí. No obstante, cuando la autoridad llega, encuentran a la persona esta fallecida con la motocicleta y el arma al lado. Y asimismo, en los apartamentos se logra observar en uno de ellos varios impactos de bala en las paredes. Entonces, a raíz de la escena, del trabajo de la escena, se encuentran casquillos, varios casquillos de aparente calibre AK-47, asimismo de 9 milímetros. Y lo que presumimos que pudo haber sido que se dio alguna situación de enfrentamiento con algunas personas que estaban, se habla de dos masculinos que pudieran estar rentando ese apartamento y que no hace mucho tiempo esas personas estaban habitando en ese lugar. Entonces, estamos trabajando en la identidad de esas personas, estamos determinando ver quiénes eran los que estaban habitando en ese lugar para ver qué vinculación tiene y asimismo cuál fue el móvil de ese enfrentamiento. Lo interesante, la persona que fallece es una persona joven, no tiene antecedentes de momento y sí, lo que estamos tratando de establecer es la vinculación del arma que aparece en el sitio con él y la motocicleta. Don Luis, había otra motocicleta en el sector, o sea, se mencionó que había una segunda motocicleta parte de la que conducía el fallecido y lo otro es, hay una persona, se dice que el fallecido estaba conversando con otro sujeto en el momento en que se da la balacera. ¿Lograron ustedes comprobar eso y qué se sabe sobre esta persona? De momento se está trabajando solamente con la información de que solamente estaba la motocicleta que aparentemente conducía el oxiso y el arma que aparece junto a ese cuerpo. No tenemos todavía datos, todavía incluso se está trabajando en la escena, se está trabajando en la zona para tratar de recabar la mayor cantidad de información. Dato interesante es el asunto de la situación con el apartamento, porque aparentemente la situación se da hacia el apartamento, por lo tanto lo estamos determinando a ver quiénes eran los que estaban ahí y qué vinculación había. ¿Hay alguna otra consulta? Muchas gracias. Gracias, don Luis. Listo.